Cordial saludo, aquí estamos mirando las primeras plantas que hemos realizado la siembra directa Podemos mirar, se están desarrollando muy bien Vamos para acá Aquí tenemos otra planta Miramos que es bueno el desarrollo que esta tiene Con la siembra directa lo que buscamos es que la raíz como tal se desarrolle de manera homogénea Pues la raíz queda libre No hay, o sea, en síntesis no hay nada que lo obstaculice Ya que en la bolsa pues si las raíces secundarias van a abrirse de aquí desde la raíz principal hacia los lados Pues tendrían más o menos espacio para llegar hasta aquí A esta zona Y ya en esta zona sería el borde de la bolsa y les tocaría que enroscarse No sé si ya ustedes han sembrado plantas de aguacate Pero al momento de sembrarlas esas raíces aparecen algunas como quemadas, estropeadas O se las estropea al momento de sembrar entre otras Sin mencionar que si uno se tarda en la siembra del aguacate Puede ser que la raíz principal o la raíz pivotante, la que va hacia abajo Llegue hasta abajo, hasta el borde de la raíz Abajo a lo profundo Y esta pues ya no tenga donde desarrollarse Y ahí pues tienda a difurcarse o hacerse, se puede decir, en cola de marrano Entonces no tendremos una planta exitosa con el pasar del tiempo Entonces pues las ventajas en sí en sí de la siembra directa Obviamente después de haber realizado la cama de germinación Y de haber revisado que esta semilla tenga únicamente una sola raíz hacia abajo pivotante Entonces la traemos y la sembramos directamente en el lugar Y a donde este va a quedar establecido Entonces pues en realidad son muchas las ventajas que tiene En cuanto al desarrollo eficaz de la raíz Y pues el prendimiento también como tal Entonces es muy efectivo la verdad realizar este proceso Después de unos días les estare mostrando El avance de estas plantas como tal El progreso que estas han tenido Y estaremos mirando estas plantas en relación a otras que se ha sembrado aquí Ahí podemos observar otra Que esta pues ha sido siembra ya Se puede decir con En bolsa o ya vino plantulada en una bolsa Y miramos pues que no tiene un buen desarrollo por así decirlo Entonces vamos a evaluar estas plantas de aguacate a través de los días Les recomiendo En el momento estamos motivando lo que es pues la siembra directa Ya que tiene muchos más beneficios Que la traída de semilla directamente en la bolsa No siendo más pues los dejo con estas imágenes Y me despido de ustedes Que tengan éxitos en todas sus labores diarias